Bienvenidos al curso denominado adecuación de talleres artesanales para uso turístico. El día de hoy aprenderemos un poco sobre la relación que existe entre el turismo y la artesanía y para ello tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos que iremos escuchando en el desarrollo de este tema. Bien, en primera instancia tendríamos que entender qué es la artesanía o qué es un producto artesanal. Y bien es cierto que un producto artesanal es aquel producto, valga la redundancia, que está hecho a mano por una persona o artesano que haciendo uso de herramientas puede aportar a la fabricación de este. Cabe resaltar que cualquier proceso industrializado sale de este concepto de artesanía. Bien, otro término que tenemos que tener en cuenta y que de repente muchas veces hemos escuchado es el de recurso turístico. Y un recurso turístico es todo aquel elemento que está dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, una catarata, una caverna, pinturas rupestres, qué sé yo, que están en nuestro entorno y son parte, digamoslo así, de repente de nuestro territorio. Ahora, este recurso turístico, cuando ya está intervenido por la mano del hombre, llámese a través de repente de senderos, señalización, de repente miradores, eso se convierte ya en un atractivo turístico. Entonces, tenemos en cuenta que ya hay una especialización, digamoslo así, hacia un elemento que ya estaba dentro de nuestro entorno. Y bueno, por último, reconoceríamos el concepto de producto turístico, que es básicamente la especialización de un atractivo turístico que está fusionado ya con planta turística, ya sea hoteles, agencias de viajes, restaurantes, que son servicios que son utilizados por los visitantes cuando llegan a nuestra localidad o a nuestro destino. Para nosotros poder trabajar en pro de que nuestro taller artesanal sea de uso turístico, tenemos que tener en cuenta algunos requisitos. El primero es que nuestro taller esté dentro de un territorio de fácil accesibilidad. El siguiente es que esté anclado a un atractivo o a un producto turístico. Y también que, de cierta manera, exista planta turística que dé soporte al momento de que tengamos visitantes. Y finalmente, pero no menos importante, es que nosotros como artesanos tenemos que estar registrados en el Registro Nacional del Artesano o más conocido como RNA. Bien, otro requisito indispensable es que nuestro producto, nuestra artesanía, tenga identidad y diversidad cultural. Y esto básicamente se transmite a través de las técnicas ancestrales que nosotros utilicemos para elaborar nuestros productos. De repente, también a través de los estilos, los colores y sobre todo también sobre la materia prima que utilizamos para poder elaborarlos. Según la ley 29.073, dentro del territorio nacional existen dos tipos de artesanía. La primera es la artesanía tradicional, la cual se podría entender como aquella que no ha tenido ninguna variación a lo largo del tiempo o de generación a generación. Que, por ejemplo, dentro de la región Amazonas podría ser la alfarería de la localidad de Huancas. Y la otra es la artesanía innovada utilitaria. En la cual, como resumen, se podría decir que trata de innovar un poco y de repente se arriesga a fusionar líneas artesanales. Por ejemplo, la textil con la línea madera. Entonces, esto en pro de buscar nuevos mercados y ir un poco acorde a las necesidades actuales sin perder la esencia cultural que estas artesanías o estos productos tienen. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la región Amazonas existen básicamente cuatro tipos de líneas artesanales ya definidas. Las cuales son madera, textil, cerámica y bisutería. Muchas gracias por su atención. Los espero en el siguiente video.